Elena y Hugo, compañeros, amigos, televidentes, muy buenos días. Bueno, nosotros hoy estamos desde la plazoleta Estrella de Octubre. Está ubicada en la avenida Quito y la calle Piedraíta, como todos sabemos. Hace ya un año aproximadamente, más de un año, se utilizó este espacio en la ciudad de Guayaquil para que funcione como paradero para aquellos buses que van tanto al Cantón Durán como hacia el sector de La Puntilla. Y miren ustedes, podemos recordar lo que ocurría hasta hace poco más de un año, las interminables columnas, las peleas que se daban producto de aquellos pasajeros que buscaban tomar uno de los buses que los lleve hasta el vecino Cantón. Aquello ha terminado, aquello pues ya no se da de esa forma. Ahora estamos apreciando cómo se manejan de una forma más ordenada, como podemos apreciar por acá. A ver si logramos el diálogo. Amigo, buenos días. Actualmente hay mayor tranquilidad, un poco más de respeto en cuanto a tomar el bus por parte de los pasajeros. Ahorita hay mucho más que respeto porque están las autoridades aquí ayudándolos. Pero si no tuvieran las autoridades, por lo menos esto era un relajo, era un caos ya todo esto. Entonces, igual se está generando ciertas inconformidades en los pasajeros, si es que no están los policías, de pronto. Claro, porque los policías están ayudando ahorita a nosotros, si no fuera un caos. Perfecto, entonces allí vemos nosotros el arribo de los señores que están esperando el bus. El bus ha llegado prácticamente vacío. Acá se está llenando con los señores pasajeros que están arribando. Mi estimada amiga, un poco más de orden ya, ¿se aprecia? Hoy, hoy, pero esto es un caos todos los días. Y en esta parte de aquí, ¡qué bestia! ¿Usted hacia dónde se dirige? Hasta la puntilla. Ok, perfecto, entonces, bueno, los señores pasajeros, los señores usuarios, como lo han manifestado, de acuerdo al punto de vista que ellos tienen, la inconformidad parece que se continúa generando por acá. A ver si logramos un poco más el diálogo con el resto de compañeros, de amigos que se encuentran por acá. Mi estimado amigo, buenos días, disculpe. ¿Hay un poco más de orden acá ahora con el tema de las columnas que se generan? Bueno, ahorita sí, pero a veces no, amigas. ¿Cómo así? Porque la gente que está atrás se viene adelante. ¿No respeta? No respeta la columna. Sí, eso. ¿Usted va a tiempo para su trabajo? Sí. A bonedad. Tengo que venir más temprano para poder llegar temprano. Ok, por acá, mi estimado amigo, mayor control, ahí sí hay tranquilidad. Hoy día, hoy día recién, porque esto de aquí es un relajo aquí todos los días. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre por aquí? Aquí no hay vigilancia, no ponen respeto, todo el mundo hace lo que le da la gana. Recién hoy día veo dos policías ahí puestos. Aquí esto es un martirio. Si usted viniera otro día iba a ver cómo es la gente que pelea aquí para subirse ahí. O sea, no hay control en eso. No hay control, aquí no hay control en nada. Aquí debería haber más unidad y más control, principalmente para poner esta orden. O sea, no respetan ni siquiera las vallas que vemos. Nada, ni ninguna de las vallas. Debería ahorita o recién hoy día porque están las cámaras que están así. Perfecto, perfecto. Miren ustedes, por acá vemos nosotros, continúan las columnas de pasajeros. Un poco para hacer el recuento de lo que ocurría anteriormente. Este paradero se improvisaba en la calle José de Antepara. A ver, por acá, mi estimada amiga, buenos días. ¿Hay control o no hay control? No hay control, señor. Cuando están las cámaras aquí hay control. Cuando no los tratan a la patada. Los carros vienen cada 10, 20 minutos. Aquí la gente se mata. ¿Y la columna que vemos se respeta o no se respeta? No se respeta. Nunca se respeta. A las mujeres nos tratan como la patada. Ya, ahora, ¿usted dónde se dirige? A la puntilla. ¿Va a su trabajo? Sí. ¿Ya va a tiempo o va retrasada? Ya, voy a, ahorita todavía voy a tiempo. ¿Y el resto de días? El resto de días. Vengo aquí a las 8 en punto y me llegan a las 9 de la mañana y no puedo coger carro. ¿Por qué se meten? ¿Por qué? ¿Por qué se meten la gente? Pues porque todo el mundo quiere viajar. Perfecto. Miren ustedes la inconformidad por parte de algunos pasajeros, de algunos usuarios de estos buses de transporte urbano. Como les decía, bueno, luego de este desorden que se generaba en la calle Antepara, José de Antepara, producto de aquellas personas que buscaban tomar los buses, se generó este paradero improvisado que se lo ha tomado actualmente como una especie de terminal terrestre para los buses que van hacia Durán. Y como podemos apreciar nosotros, por este lado tenemos las carpas. La primera que podríamos apreciar que se encuentra a la altura de la calle Quito y Víctor Manuel Rendón, esa es la carpa que permite a los usuarios tomar los buses que los llevan hacia el centro del cantón Durán. La primera carpa que nosotros podemos apreciar desde la avenida Quito. Ahí, exactamente. Allí la estamos apreciando en estos instantes. Ok, perfecto entonces. Nosotros vamos en estos instantes, bueno, vamos a permanecer acá, pero por ahora reiteramos, nos vamos a estudios, más adelante seguiremos con mayor información. Compañeros. José, muchas gracias por la información. Volveremos a conversar contigo más adelante. ¿Nos vamos a una pausa? Les digo lo que... Les digo lo que...